Sí, bueno, claro, si todo es sorpresa. Empieza todo buscando una temática, buscando colores. Era la primera vez que quería hacer una colección en blanco y negro, así que contacté con Icasio para hacer los estampados, hacer una colaboración. No me lo imaginaba, pero siempre era una idea que me gustaría llevar la tienda, pero quería hacerlo bien, así que ha sido genial cuando Crisia me lo propuso. Con él hablé antes de verano y cuando llegué de verano, de las vacaciones, ya tenía él todo el trabajo que me facilitó un montón porque todavía no tenía muchas ideas y al ver sus ilustraciones fue como, vale, ya está todo, perfecto. Crisia me planteó un poco el tema y a partir de ahí yo interpreté su universo. Le envié todas las láminas como había interpretado y a ella le encantó, así que genial. Raperos de los 80, Randy M.C., Ernest Locke, que me encanta. De las calles de Nueva York. Un poco esa estética así de rapero deluxe. La colección se iba a llamar Black Street Boys, pero al final nos pareció un poco así y entonces la hemos dejado en Black Street. Diálogo entre los dos. La seriedad, que suelen ser mis ilustraciones en blanco y negro, pues de alguna manera le he dado el toque irónico y divertido que propone siempre Crisia. Muy buen equipo. Sí, porque además ha fluido todo mucho, es un trabajo como muy intuitivo. A veces casi no han hecho falta las palabras y ha fluido todo muy bien. Súper fácil. Sí, muy bien. Espejos y discos, haciendo muecas, te levantas de cama y lo intentas. En el barrio, con 13 años, Timberlán, sueltas. FuOR Veamos. Espocito como si estavam teniendo spoilers. Spoiler no.